¡Hable! Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El tema es un poco esto de cómo depurar la justicia para que no campee la impunidad. Claro, el depurar la justicia es una especie de como que el camino que la gente se imagina que puede ser. Pero lo otro de la impunidad termina siendo casi un cansancio ya. La gente dice, bueno, ¿qué pasa? Hay los datos, están las cosas, los testigos, algunos ejecutores dicen, sí, yo hice esto, yo hice esto, y nada más. Entonces, algunos dicen, bueno, los procesos son largos, la justicia debe jugar su rol. Intentemos entonces repensar esto y cómo la ciudadanía, Napoleón, ¿cómo la ciudadanía debería tener un poco de esperanza? Son dos años y medio de un cambio de gobierno y a veces algunos dicen de estilo, de gobierno, es lo mismo. Pero, ¿qué debemos visualizar para ir construyendo un país en donde no tengamos estos sobresaltos? Bienvenido, buenos días, Napoleón. Buenos días. Qué gusto poder compartir aquí. Para poder ver el futuro es bueno a veces regresar a la mirada. Y vamos a ver que en el Ecuador hemos estado en procesos de reforma de la justicia casi en forma continuada. Si es que hacemos memoria, cada gobierno, prácticamente cada gobierno anuncia un proceso de reforma. Pero esos procesos de reforma que se inician a lo mejor con cierta buena voluntad en el plano jurídico, inmediatamente se topan con intereses políticos. No es que ahora tenemos estos problemas. En realidad, la justicia ecuatoriana ha estado contaminada por el poder en forma sistémica. Recordemos hechos que son un signo en 1984, cuando se abordaba ya una cierta reforma inmediatamente desde el Ejecutivo de ese momento. Incluso se cercó a la justicia. Los tanques. Y no se reconoció una corte. Y simplemente se impuso una corte desde el poder. O para dar un salto rápido, en 2004, otra vez tuvimos una circunstancia similar, en donde la intervención de Lucio Gutiérrez impuso una corte. Se denominó la pichicorte. La famosa pichicorte. Que también lo que muestra es, y aquí voy al primer elemento, una politización de la justicia. Es decir, en lugar de que haya esta dinámica propia de la justicia como un poder autónomo, es más bien, primero, el factor de poder, el Ejecutivo, el que tiene alta injerencia, pero atrás del Ejecutivo, a través de las funciones, lo que está es sobre todo la injerencia del poder económico y el poder político. Porque esto es lo que hay que ver. Es decir, cómo la justicia, en lugar de ejercer aquello que las constituciones han establecido, un poder autónomo, inmediatamente se politiza. Pero aquí viene, démosle la vuelta. Una vez que se politiza y hay un control, ya sea del Ejecutivo o determinados grupos de poder, en cambio, la política se judicializa. Es decir, se pasa a utilizar la política como un instrumento de persecución y de ordenamiento del poder. Entonces, aquí tenemos el círculo como se va formando en el momento en que la política se judicializa y en lugar de que el proceso político siga su ordenamiento, tenemos que al adversario se le introduce y se le judicializa una serie de casos. Entonces, ya no hay posibilidad de diferenciar dónde está el propio campo de la justicia. Pero ahí hay una cosa. Siempre aquel que le terminan por intentar juzgarle al gobierno que viene, dice que es perseguido político, que se ha judicializado la justicia y termina por un poco diluir lo que tienen que responder, incluso políticamente. Porque hay esta mezcla. Entonces, ¿cómo hacemos? Diríamos, este proceso que hemos vivido, y lo que quiero señalar en esta primera parte, es que es un proceso largo, hay problemas estructurales que afectan a la justicia en el Ecuador y hay problemas concretos, inmediatos, de coyuntura que también hay que verlo. ¿Qué es lo que tuvimos? Aquí todavía estamos viviendo la herencia de 10 años de una estructura de justicia que no ha sido desmontada. Es decir, ese es un problema que hay que observarlo porque, si bien ha habido algunas modificaciones, sobre todo a nivel de la fiscalía, pero en realidad la estructura de justicia sigue siendo la que heredamos de los últimos 10 años. Entonces, va a ser difícil que si no hay esta modificación tengamos resultados diferentes. Por ahí alguien decía, un sabio decía, si es que repites los mismos hechos, no esperes resultados diferentes. Entonces, ahora tenemos una estructura, yo digo, este es un primer problema, ya en términos de la coyuntura. Tenemos una estructura de justicia que no ha sido reformada. El proceso de reforma que abordó el Consejo de Participación Transitorio se ha quedado a medio camino. Lo que logró es cambiar en parte la fiscalía, poner una nueva fiscal, pero respecto a la justicia, el Consejo de la Judicatura, yo diría, eso es lo que habría que evaluar ahora. La parte que fracasó, diríamos. El transitorio fracasó y el actual creo que va a un camino similar porque no se observa un cauce claro. Esto que estamos diciendo de una separación de poderes, no volver a politizar el proceso para que a su vez la justicia no se cargue de una serie de fenómenos que le corresponde a la política. La justicia tiene capacidad de emplazar a la política si es que cobra autonomía, pero si no, se convierte en una sirviente. Si es que es únicamente una dinámica en donde el poder es el que decide, el ejecutivo, los poderes políticos, la justicia en lugar de ser la soberana pasa a ser la sirvienta, que es lo que a veces observamos, por eso hay la inefectividad y la ineficacia, sobre todo en términos de impunidad. Así se genera la impunidad. Doctor Gijón, bienvenido. Patricio, este que es una descripción, digamos, real, pero que parecería entonces que no hay muchos caminos. Esto es lo que hay, dirían otros, con este Consejo de la Judicatura que ha sido nombrado en virtud de las leyes que hicieron quienes, los que gobernaron. O sea, la presidenta del Consejo de la Judicatura es nada menos que la representante de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia nombrada por ellos y que no quieren, y que no quieren además ser evaluados y que ponen trabas y que... ¿Cómo enfrentar la reforma, pero cómo responder a la ciudadanía sobre el tema de la impunidad? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Los daños ocasionados por el correato son gigantescos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo moral. A lo largo de ese periodo nefasto para el país, se hizo todo lo posible para tomar en un solo puño y controlar todos los espacios de control. Y, además de eso, se hizo todo lo necesario para controlar tanto los aparatos de justicia como los de fiscalía. Todo esto en búsqueda de un solo elemento que, lamentablemente, la sociedad ecuatoriana en su conjunto, hasta el día de hoy, no ha podido vencer, y es la impunidad. Eso se buscó desde un inicio. Cuando el Ecuador ve ahora, absorto, con asombro y con asco, la manera como se organizó desde el más alto nivel gubernativo, todo un aparato mafioso para aprovecharse de los bienes públicos y para sacar el mayor provecho posible de un ejercicio, y yo digo dictatorial, bajo un ropaje mentiroso de una falsa revolución ciudadana, estaba precisamente en la línea de un libreto del control total, de la institucionalidad, de la demolición de un sistema de aparente democracia, para entrar a un manejo de puño cerrado de toda esa institucionalidad que fue pervertida. En medio de esto, naturalmente, los aparatos, insisto, de fiscalía y justicia, eran espacios de enorme importancia para esos fines de esa mafia organizada, y por eso pusieron con especial cuidado jueces y fiscales. Y por eso, ahora que comienza a develarse todo lo que ocurrió, se ve cómo habían libretos y se decía, este juez sí, este no, este tiene tal línea política, por tanto, no debe ir. Estos son amigos del proyecto político, y eso se ha revelado de una forma clarísima, de tal suerte que, como aquí se ha dicho de manera acertada, se han dado pasos, yo diría, muy cortos, a la hora de hacer una reforma profunda, apenas se ha logrado, y de la mano de la tarea, que no puede ser olvidada, del patriota Julio César Trujillo, se logró, un poquito, el inicio de una transformación, se ha puesto a una fiscal de las características de la doctora Diana Salazar, que debe contar como un efecto, creo que cuenta con el apoyo ciudadano, pero en materia de una reforma que apunte a modificar esos esquemas que fueron generados en el correato para ensamblar un esquema judicial que le sea favorable, prácticamente no se ha hecho nada. ¿Será que no estamos también valorando lo que sí se ha avanzado? Porque hay alguna gente que dice, oigan, no podemos desconocer que en medio de todo, este espacio que hay, es un espacio ganado. Yo sostengo, yo sostengo que más allá de cualquier situación que apunte a establecer las debilidades del actual gobierno, yo sostengo que este va a pasar a la historia, como el gobierno que nos alejó de Venezuela, como el gobierno que recuperó ciertos signos de un sistema democrático, pero hasta ahí, los problemas de la crisis en lo económico, en lo político, en lo social, incluso en lo moral, lamentablemente no han visto un cambio. Y la situación de inseguridad cada vez es más preocupante. Y todo esto tiene que ver con una serie de factores que conducen a establecer que la impunidad es uno de los destrozos más graves que hay que vencerlo socialmente. Queremos saludar, está en línea telefónica ya el doctor Farid Simón. Farid, buenos días. Está con nosotros el doctor Patricio Quijón y el doctor Napoleón Saltos. El tema planteado y que hemos estado conversando es sobre la justicia, su reforma, las perspectivas que puede tener esta como reforma, como retomar, digamos, un camino donde se pueda tener la garantía, si es que se puede llamar así, de una justicia que no dependa de nadie. Pero esta sensación de impunidad que está carcomiendo a la sociedad ecuatoriana es la que más preocupa. No sé si nos un primer acercamiento a esto y las posibilidades reales de una reforma a la estructura de la justicia. Bienvenido, Farid, buenos días. Buenos días, un gusto, Francisco, un gusto estar con los colegas de este panel. Yo creo que hay que moverse en distintos niveles al ver lo de la justicia porque ahí, por un lado, está todo el tema de la independencia judicial y la independencia de los jueces vinculados a temas de protección de derechos en general, de justicia constitucional, temas tributarios, temas administrativos, en donde hay efectivamente una sensación que especialmente en los niveles superiores de la justicia y en la Corte Nacional de Justicia, y algunos jueces también de instancia fueron nombrados o nominados ahí por su cercanía o su rol político. No digo que todos, hay muchos jueces que son buenos, que cumplen su rol de manera correcta. Entonces, de ahí un poco el tema de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y espero yo que el cambio que debería seguir mostrándonos del Consejo de la Judicatura marque un camino de transformación, marque un camino de modificación. Como acaba de decirse hace un momento, hay muchas cosas que este gobierno ha cometido errores, hay muchas cosas, el gobierno tiene defectos, tiene omisiones y me parece que se ha demorado mucho en algunas decisiones de buscarlo económico o en algunas decisiones políticas. Pero sí ha tomado algunas medidas que le diferencian claramente de la anterior, o por ejemplo el hecho de que tanto la reforma de la Corte Constitucional como del Consejo de la Judicatura no está marcada por el interés de controlar esa distancia. Claramente la Corte Constitucional no es cercana a Lenín Moreno y claramente el Consejo de la Judicatura no es cercano al gobierno de Moreno. O sea, solo eso es parte de una diferencia abismal con el gobierno de Correa. Hay un segundo nivel, que tiene que ver con el nivel de la evaluación del Consejo de la Judicatura, las decisiones. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y con este incremento significativo, estadísticamente es significativo que haya crecido en tan poco tiempo, 7, 8 o 9% delitos contra las personas y violencia de los delitos. Y esta sensación de que no existe respuesta. No solamente que no existe respuesta, porque uno ve unos videos donde muestran los jueces liberando, o jueces en Guayaquil, especialmente liberando a personas registradas de delitos. Y en algunos casos uno no tiene todos los elementos para saber por qué los liberó. En otros, se sorprende por el tema de bandas organizadas, que al otro día están en el mismo lugar donde fueron detenidos amenazando a la gente. Y uno dice, ¿qué se basó en no tomar la medida que correspondía? Que en este caso, evidentemente, si es una banda organizada, que pone en riesgo la investigación y pone en riesgo a las personas, lo que correspondía es la medida cautelar de prisión preventiva. Pero en otras, uno no sabe por qué negaron. No me atrevo a decir que todas las decisiones que tomaron los jueces sobre no conceder medidas de prisión preventiva son parte de un proceso de impunidad. Me parece que hay algunos casos donde se vuelve muy llamativo porque lo hicieron. Pero eso no tiene que ver solamente con los jueces, sino que uno siente o la sensación que existe es que hay una inacción frente a esto, hay una falta de respuesta instruccional frente a esto, a la dimensión que se está dando. Y ahí nos lleva a un tercer nivel, que es preguntarnos efectivamente si es cierto que estos números que se presentan en la inseguridad solamente son producto del aumento objetivo de los delitosos. O si existe detrás de eso una clara campaña deliberada por la oposición a Moreno, especialmente el poder acercarnos a Correa, para generar esta sensación de caos y desorden que quieren hacernos ver en qué vivimos. Porque yo creo que hay una estrategia política clarísima. Exacerbar los problemas y crear problemas. Entonces también, sin negar nada, porque empecé afirmando que sí existe problemas, también hay que ser cuidadosos, porque creo que en momentos estamos haciendo juego a quien quiere, con una intención política clara, darnos la sensación de que vivimos en el caos más absoluto. Lo cual no es cierto, hay problemas en serio, pero no esa dimensión que está presentando. En esa dimensión. Napoleón, esta es una visión que podría ser también una jugada política, y que no hay que descartarla. Algunos dicen, sí, pero también eso hay que aprender a controlarlo, ¿no es cierto? O sea, si hay un sector de la población que se niega, por más que ahora representen el 12% o algo así, se niega a dejar y quieren volver al poder, y están usando todo lo que pasa para eso. ¿Es importante enfrentarlos también desde otro punto de vista o no? Bueno, siempre va a estar ligado el tema de la justicia al tema político. Siempre va a haber juegos políticos y en este momento efectivamente una de las estrategias es crear una especie de caos, una especie de desorden de gobernabilidad para poder comparar con el pasado inmediato. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Veamos un poco la naturaleza de los problemas que estamos afrontando para ver cómo desmontarlos. Si partimos de la coyuntura, podemos hacer una comparación a nivel latinoamericano entre lo que es el proceso Lava Jato y lo que es el proceso Arroz Verde, o ahora que llamamos Sobornos 1216. Vamos a ver que en el proceso Lava Jato, el centro de la decisión era Odebrecht, es decir, una empresa privada. Y desde la empresa privada se actuaba respecto al Estado. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Arroz Verde y en el caso que ahora lo llamamos Sobornos 2016? El centro es la acción del Estado. Es decir, son dos procesos diferentes. A veces no vemos esas modificaciones. El centro es la acción del Estado. Se actúa en la presidencia de la República. Correcto. Hay una estructura que toma el conjunto del Estado y desde el conjunto del Estado se actúa frente a la empresa privada. Pero aquí tenemos un primer fenómeno que hay que verlo claramente. Aquí tenemos también un hecho de alianza público-privada. No es solo un problema público. Si queremos combatir realmente la impunidad, hay que verlo en su integridad. Entonces, siendo el centro de decisión el Estado, y por lo tanto ahí existiendo una estructura creada. No fue una estructura espontánea. Fue una estructura creada. Y es lógico, bueno, las pruebas están ahí y veremos cuál es la actuación. Una estructura creada que tiene historia y tiene además relatores. Y no podía funcionar si no era desde la cabeza. Es decir, allí vamos a ver qué dice Laura Terán. Vamos a ver qué es lo que dicen las declaraciones. Aunque ya tenemos los suficientes datos. Eso es una estructura centralizada. Pero hay una alianza público-privada, digo, porque es necesario ver el problema en su conjunto. En el caso de Odebrecht, en el caso de Brasil, era el centro de Odebrecht. Acá el centro es el Estado, pero actúa también con responsabilidades de parte de las empresas. Y es eso lo que hay que buscar cómo desmontar. Porque ese es el método que se estableció. Y ahí podemos hacer una cadena. Financiamiento de campañas, que luego son pagadas con determinados contratos. Contratos que no son operados adecuadamente. Tenemos obras ahí de despilfarro. Tenemos obras realmente que no tienen ninguna eficacia. Entonces, esa es la estructura que tenemos que desmontar. Si es que queremos únicamente apuntar a un aspecto, yo creo que esa acción parcial no va a dar resultado, por más que haya todos los elementos. Hay que ver en su conjunto. El segundo elemento que yo creo que hay que ver es que cuando entramos en este proceso de contaminación total de la política y de control desde el Estado, desde el Ejecutivo, sobre todo esta estructura de poder. Exactamente después del 30S y de la consulta del 2011. Porque allí hay un propósito explícito de meter mano a la justicia. Y se crea un sistema. Aquí viene el elemento. Ahí sabían que necesitaban controlar. Se crea un sistema. ¿Cuál es el sistema? Primero, un sistema de normas. Por lo tanto, si no bajamos las normas, si no cambiamos las normas, va a ser muy difícil. Segundo, un sistema administrativo en donde el Consejo de la Judicatura de ese momento es el que toma el mando. No solo es la acción desde el Ejecutivo, sino que se crea una estructura a través, sobre todo del doctor Yalc, que es quien estructuró un tipo de justicia disciplinaria, un tipo de justicia de terror de los jueces, de calificación de los jueces, en donde quien no se sometía simplemente salía. Entonces, esto, por ejemplo, no ha sido concluido. Abordó el Consejo de Participación Transitorio, pero este proceso no ha concluido para establecer responsabilidades. Y allí viene el tercer elemento. Si es que esto hay que desmontarlo, entonces, digo como estructura y como un hecho histórico concreto, es a ese conjunto de factores a los que hay que atender. Porque si no, estamos viendo únicamente el último resultado. ¿Cuál es el último resultado? La actuación de los jueces frente a un determinado caso, en donde estamos viendo una especie de círculo vicioso de informes, denuncias y de impunidad. ¿Cómo llegamos al resultado en donde cortamos la impunidad si es que no actuamos en el punto de origen, en la genealogía del hecho? Yo creo que hay que ver, es lo que dice, por ejemplo, en los casos en donde vemos que, como dice Farid Simón, hay que ver ya los efectos que hoy día estamos teniendo, la capacidad que tiene la justicia para enfrentar y no repetir la historia de impunidad. Patricio, ha habido jueces que están jugando. Y uno dice, sí, bueno, siempre hay algunas decepciones, ¿no? Y este Consejo de la Judicatura que convoca para una evaluación, dicen, oiga, pero se demoran cada cosa con unos tiempos que la gente entra en desesperación, dicen, pero tampoco se enfrenta la variación de la legislatura para desmontar también este aparato de leyes que no permite en algunos casos moverse. Y por otro lado viene lo que Farid nos ha puesto, este accionar político para generar una inestabilidad y la sensación de lo que usted ha dicho estar en la historia de este gobierno, pero pueden también hacerle fracasar o no este paso como medio transitorio. Sin duda, Farid ha hablado de que es necesario moverse y también Napoleón coincide bajo varios niveles para buscar una solución integral, que desde mi punto de vista esta solamente se daría con una reingeniería institucional. Caso contrario, es imposible. El tema que tiene que ver con el incremento de la violencia es un asunto que va más allá de una sensación generalizada. De hecho, yo no confío... ...en las famosas estadísticas. Yo creo que estas se quedaron hace rato diminutas frente a esa realidad. Esto que acabo de anotar de ninguna manera está contrapuesto al hecho cierto de reconocer que al correato lo único que le interesa es el caos. La única forma de ese sueño del retorno al Ecuador, del retorno para lo que ellos hablan de retomar la famosa Revolución Ciudadana que fue un embuste y que lo único que organizó fue una banda mafiosa. Pero ese sueño está en la línea precisamente de caotizar previamente como paso inicial, caotizar al Ecuador. Establecer las condiciones de un desorden generalizado como el único mecanismo que justifique que se regrese a ver a esta gente. Lamentablemente los pueblos, y ahí hay aspectos que tienen que ver con la mala calidad de la educación, pueblos desmemoriados que hacen una comparación muchas veces sencilla. Lo estamos viendo en Argentina. Después del caos fenomenal ocasionado por esta banda delictiva, resulta que quedan las poblaciones en una situación tal que luego de poco tiempo advierten que antes dicen teníamos más trabajo, antes había más obra, antes habían mejores condiciones, y por eso llegan incluso a votar por sus verdugos. Y esta situación tan delicada no puede ser transformada si es que no existe un cambio medular en los sistemas educativos. Ahora bien, los temas que tienen que ver con los cambios medulares no solamente tienen que resolverse a través de un consejo de la judicatura que curiosamente cambió totalmente de función medular porque antes era el organismo de manejo administrativo. Luego lo convirtieron por esa arquitectura interesada del correato, lo convierten en el rector fundamental de todo el aparato de justicia y fiscalía. Y controlaban a los jueces con el error inexcusable. Pero es lo que tenemos. Y a través de ese consejo de la judicatura, cuyas atribuciones fueron transformadas y ahora tienen unas atribuciones gigantescas, la ciudadanía tiene que exigir que se haga una renovación transparente, respetando, por supuesto, los casos de excepción que estoy seguro que deben existir de jueces con una carrera, con una trayectoria, con una hoja de vida seria. Deben ser seguramente la minoría, pero hay que saber respetar esa carrera judicial, pero ir a transformar estos aparatos en aparatos donde exista la posibilidad precisamente de un ejercicio que esté ligado a la ley, que esté ligado al manejo de causas buscando la justicia. Uno de los principales problemas que tiene el Ecuador es la inseguridad jurídica y esa inseguridad jurídica se ve mucho más acrecentada cuando no existen aparatos de justicia y fiscalía que se alejen de intereses políticos y de otro orden. Farid, entonces hay que, en estos niveles de los que ustedes han hablado, primero, hay que enfrentar una, o programar, desmontar una legislación que está vigente y que entorpece algunas cosas. Hay que, hay que ayudar al Consejo de la Judicatura para que pueda hacer una evaluación, qué tipo de evaluación académica, de los resultados de sus sentencias, cómo se podría hacer esa evaluación y adicionalmente al tema que tú pones, aquellos que quieren el caos para que esto no funcione, también deben tener una respuesta. Sí, a ver, sí quiero dejar claro que no estoy negando que existe un incremento de la inseguridad y mucho menos negar que existe una inacción en algunas materias desde la justicia. En casos que son de relevancia pública donde la sensación de impunidad se multiplica, especialmente aquellos casos vinculados a la corrupción, a los gran temas de corrupción, que además le ayuda tremendamente a la acción política de quien quiere generar el caos, porque mientras más se demora en determinar responsabilidades en juzgar, siempre respetando el debido proceso, esto siempre hay que decirlo, siempre respetando el debido proceso, se demora en juzgar a aquellos que son responsables de este latrocinio que vivimos en el país, de este desperdicio de recursos y estos robos de los fondos públicos, se aprovechan quienes quieren generar ese caos, porque no hay sentencias condenatorias, si están diciendo hay una persecución, el discurso es que hay una persecución judicial, un lawfare, dicen ellos interna y externamente, que están utilizando la justicia para perseguirle, entonces el tema de la impunidad y el tema de no resolver ayuda a la campaña política, porque no se logra determinar claramente la responsabilidad de las personas, pero además la sociedad mira cómo hay gente que se hizo millonaria en este periodo de tiempo de manera ilícita, de manera indebida, que sigue campante por la vida, disfrutando de esos millones y no ha pasado nada, entonces esta situación social de que no funciona el sistema se incrementa. Después sobre la inseguridad, sin discusión se ha incrementado la inseguridad, especialmente los delitos contra la propiedad, pero con una violencia inusitada, yo leí el otro día la noticia de este señor de 75 años asesinado a puñaladas en la Vicentina cuando se vio a caminar con su hija a comprar pan como lo hacía todos los días, me destrozó ese día, la verdad es que he estado pensando en eso y pensando cómo un ser humano que sabe hacer algo tan cotidiano, tan normal, es víctima de 75 años, víctima de 4 puñaladas, uno no va a entender por qué la maldad humana llega a ese nivel, pero claro, eso ya no es un hecho aislado, hay un tema de incitación y seguridad eso nos lleva a lo siguiente que es lo que estamos hablando del uso político de esta situación y de la incrementar esta sensación para incrementar la sensación de impotencia e incapacidad del gobierno. ¿Qué hacer con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué hacer para la reforma de la justicia? Primero, la evaluación de la Corte Nacional es fundamental, es indispensable. Es un paso que hay que hacer. Es un paso indispensable. Si no se evalúa la Corte Nacional de la Justicia donde muchos temas se resolvieron, hay que recordar lo que hicieron, lo que pasa es que va pasando el tiempo, nos vamos olvidando los casos que algunos de la Corte Nacional de Justicia dejaron pasar o usaron el aparato para perseguir, el famoso caso contra los miembros de la Comisión Tívica Anticorrupción. Era inaceptable, era de una grosería desde todo punto de vista procesal, humano, técnico, y lo hicieron porque eran parte de este aparato de corrupción. acaban de mencionar en su momento los correos de la asistente de la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional que recordar aquí de guata posición porque siempre que hablan de la señora Pamela Martínez dicen la ex asistente correa, no. No, la vicepresidenta de la Corte Constitucional. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, eso da cuenta, la dimensión del control, la dimensión además del descaro, de la la absoluta que tenía, era absurdo, esta señora fue vicepresidenta de la Corte Constitucional y era la tesorera de la corrupción, de una parte de la corrupción, y ahí está toda la información. La demora en tomar medidas también genera la sensación de impotencia y de impunidad, entonces es un acumulado. La Corte, el Consejo de la Judicatura ha tenido unas tensiones internas, hay que recordar que el Consejo ya, uno de sus miembros renunció, la doctora Patriz que no lo ha hecho público, es una persona muy cuidadosa, muy, tiene mucho cuidado en lo que dice en público, pero entiendo que había mucha tensión con la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es el nexo, y ahí viene el tema, lo que genera un poco de preocupación, porque hemos dicho, Lenín Moreno no ha puesto al Consejo ahí como hacía Correa para utilizarlo, pero la presidencia del Consejo, que es la candidata de la Corte de la Ciudad de Justicia, es el nexo que existe entre el pasado y el presente, ¿no? Ella fue miembro de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional, fue, ahora es presidenta del Consejo, y este nexo histórico entre el pasado y el presente es lo que ha generado un poco de preocupación, pero uno podría pensar de que sí puede haber un rompimiento de esto de la presidenta de la doctora Maldonado con ese pasado que yo sí le he tenido la oportunidad de decirle que sí es una mochila pesada para ella misma. A ver, uno espera que sí, uno espera que por bien del país, porque eso es así, no tiene que ver con otra cosa, sino con buscar el bien del país, ella actúe de acuerdo a su mandato y a su cargo y no debido a intereses o a nexos afectivos o al resultado de cómo llega. Exactamente, sino a su rol actual. Yo creo que lo puede hacer, yo creo que de hecho algunos mensajes que se han dado, por ejemplo, cuando se hizo público ya quienes se negaban rotundamente a abrir las cuentas y se les puso en evidencia, era ya una señal de que estaban tratando de decirnos, porque yo todavía no veo resultados, así que no puedo decir que han hecho algo concreto, sino... Por lo menos hay un mensaje. Hay una cosa que sí han modificado y eso sí hay que reconocer. Las sanciones por error evidente, por error inestusable, ya no son calificaciones administrativas, ya son calificaciones judiciales. Solo ese cambio, el hecho de que ya no usen el error inestusable como instrumento para controlar a jueces, o sea, un segredo inestusable que puede ser usado para controlar a jueces ya es un avance notable respecto a Yalqui y compañía, ¿no? Napoleón, entonces, en esta parte, ¿podemos generar algo de confianza o no todavía? ¿Tenemos que no ceder hasta que esto pueda encaminarse? Tú nos recordabas en el Brasil comenzó Odebrecht, pero claro, cuando uno dice Odebrecht, que es la que denuncia, que es la que entrega los nombres, pero se queda la OAS, se queda la Andrade Gutiérrez, que han hecho contratos mayores incluso y de los que todavía no sabemos nada y algunos nos han dicho, oigan, pero todo está en los juicios en el Brasil, pidan, la fiscal haga un convenio, pida todo e investiguemos, porque si no parece que les hemos usado a Odebrecht como el símbolo y el resto se quedan silbando y cantando, entonces, esa sensación también genera más impunidad, o la gente genera esta idea de que no pasa nada más. Por lo menos ahora hay la preocupación de que la justicia debe funcionar y hay una especie de búsqueda de por dónde tiene que haber este cambio. Creo que eso es importante porque en cierto momento nos presentaban la imagen de que todo funcionaba perfecto, de que todo estaba arreglado y no había problemas, todo controlado. Ahora, en este cambio, como aquí hemos señalado, tiene que actuarse en varios niveles. Yo diría que hay que hacer una reforma y una purificación de la justicia. De un lado tiene que hacerse una reforma porque tiene que ver con temas estructurales. Hemos señalado, por ejemplo, aquí el tema del propio cuerpo de leyes, de leyes que se creó para el funcionamiento de la justicia o también otro tipo de leyes como el COIP en donde también se manejaron intencionalmente ciertos objetivos para encubrimiento, para encubrirse. Entonces, diríamos, hay una línea que le corresponde sobre todo al Parlamento, un estudio de las leyes para ir a esa reforma, pero también para retomar ciertos elementos claves que fueron abandonados a partir de la metida de mano en la justicia en el 2011. Me refiero, por ejemplo, a que se introdujo en la Constitución una visión garantista, una visión neoconstitucionalista que permitía de alguna manera abrir una puerta para superar el formalismo y procedimentalismo en que se mueve todavía nuestra justicia. Nuestra justicia es, voy a utilizar un término que el señala, se mueve únicamente en la formalidad de la ley y no ve el contenido. El marco jurídico garantista puede permitir pasar al contenido. Hay otro elemento que fue abandonado. Pues es que piensen más allá de lo que dice la ley. Simplemente deductivistas. Pero por justicia. Hay jueces que son, claro, que dicen esta es la norma, buscan la realidad y le adaptan y no ven al revés la realidad que es compleja. Ahí retomaríamos algo que se decía aquí por parte del doctor Hijo. No es solo una percepción, vivimos problemas muy graves, problemas de violencia, problemas ya de otro tipo de delitos frente a los cuales la justicia no se ha preparado. Aquí tenemos un capitalismo criminal, tenemos narcotráfico, tenemos trato de personas, conflictos transnacionales frente a los cuales la justicia ecuatoriana no ha avanzado. Entonces, no es solo una percepción, en realidad tendríamos que saber que los problemas a los que nos afrontamos la sociedad y la justicia son mucho más complejos que ya no pueden ser únicamente respondidos por la estructura del Estado Nacional. Aquí, por ejemplo, requerimos otro tipo de acciones que también habría que hablar a nivel internacional, tratados internacionales, etc. Entonces, hay un nivel de reforma frente a la estructura que es el tema de las normas. En este nivel de estructura tiene que cambiarse el modo de funcionamiento, el sistema disciplinario, el sistema de terror interno que se implantó y que tenía como eje el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura de instrumento o de funciones administrativas pasó a ser el máximo instrumento. Pero aparte de eso, tenemos un debilitamiento de la Corte Nacional porque la Corte Nacional pasó a ser un sistema únicamente de trámites dado que de un lado estaba supervisada por el Consejo de la Judicatura y de otro lado hay una cuarta instancia que es la Corte Constitucional. Que se transformó en cuarta instancia. En cuarta instancia. Y que los abogados a Nitro le vamos a preguntar a Patricia también pero se ha usado eso como para alargar más y algunos dicen para que cueste más. Entonces, mire, ¿cuál es el tema que tenemos? Por eso estoy señalando. Hay niveles de reforma de la justicia, hay niveles de la propia estructura de cómo ha funcionado la justicia que hemos tenido y podemos retomar elementos. la Constitución introdujo por ejemplo el tema plurinacional que tiene una fuente alta para poder atender problemas que no pueden ser resueltos por la justicia bajo la modalidad occidental. Hay otras formas de justicia pero aquí no se valora. La plurinacionalidad ha quedado únicamente como un florero, como un adorno y cuando de alguna manera se empezó en el periodo de los 10 años a operar con la justicia indígena los jueces fueron condenados y tuvimos una reversión. Tenemos casos complejos como digo el tema por ejemplo de los pueblos en aislamiento voluntario el problema que se ha dado en varios juicios en donde no se aborda esta modificación y tiene que haber un tercer cambio digo en estructural sobre todo la formación y capacitación de los jueces. Si los jueces no dan un paso a esta nueva visión incluso en el campo teórico filosófico en donde todavía seguimos con formas tradicionales con formas superadas de positivismo procedimental en donde no se ve todas las nuevas corrientes que se dan a nivel global y sobre todo la originalidad del pensamiento que se da en nuestro continente va a ser difícil que por más que cambiemos de gente si no cambiamos de características de los jueces incluso de capacitación va a ser difícil y esto tiene que ir acompañado con la purificación yo creo que si no se aborda no solo una evaluación no se trata casi solo de evaluación creo que tiene que haber firmeza en donde no puede haber concesiones si hay casos de corrupción precisamente en el campo de la justicia y hay casos que ya se están evidenciando hay casos en donde el propio consejo transitorio consejo de participación transitorio ya dejó sentada las bases dejó muchos elementos señalados pero tendrían que profundizarse el mandato sería retomar esas investigaciones por parte de la fiscalía por parte del consejo de la judicatura y poder ir a una real purificación además de la reforma doctor Gijón entonces enfrentar esto vamos llegando ya a que que no más se tiene que hacer usted dice los jueces que están no necesitamos que les cambien serán capaces de como dirían empoderarse de esa judicatura que les ha sido entregada por lo cual ganan un sueldo que no es malo es un sueldo que debería para responder la demolición institucional generada por los 10 años del correato es tan profunda que lamentablemente la reparación institucional no es tan sencilla y no se la puede tomar por pedazos vamos a reparar esto vamos a hacer de tal manera hay que hacer un plan integral de reparación institucional que pasa por la necesidad de eliminar todos los vasos comunicantes que hasta ahora han quedado si solo vemos y advertimos y la sociedad no es tonta y dice como es posible que el arquitecto que manejo junto a Correa el nivel más alto de esta banda mafiosa me refiero a Mera a Alexis Mera está cómodo en la casa con un grillete que al parecer no funciona entonces de que estamos hablando ese tipo de tratos a este caco mayor de que estamos hablando si ustedes revisan en todos los espacios en el nivel ejecutivo en la justicia en la fiscalía ustedes creen que ya no hay esos elementos de los que les estoy hablando y que los menciono en términos genéricos como vasos comunicantes esto es la gente que estuvo haciendo el juego a toda esa manera de actuar mafiosa fueron funcionales fueron ellos funcionales y yo digo no seguirán siendo que es lo que está pasando me parece que la lucha de la fiscal general del estado la doctora Salazar es una lucha titánica muy difícil que todavía no tiene el acompañamiento necesario pero hay por ejemplo dicen hay 26 el procurador también inicia una acusación en materia de autoridades de control se ha visto se queda tópico en materia de autoridades de control se han visto realmente cambios yo destaco la tarea que ha venido cumpliendo una tarea valiente positiva firme el contralor general del estado Pablo Selly ahora destaco también la determinación del procurador del estado de presentar una acusación particular yo diría ya era hora y por qué se quedan algunos nombres lamentablemente esta carga gigantesca de esta pesada mafia que hizo millonarios a mucha gente todavía lamentablemente están incrustados en una serie de espacios yo ejerzo la profesión voy a una serie de organismos curiosamente advierto para hablar de uno de ellos el sector eléctrico casi intocada la estructura todavía ahí no se ha reinaugurado un estado de derecho los contratos son papel mojado no sirven para nada la ciudadanía tiene una sensación de una total indefensión de que no existe a quien recurrir la situación es desesperante con una población con más del 60% entre desempleo abierto y subempleo con una angustia económica con una situación tan grave esto podría pasar a tercer nivel que también puede prestarse a situaciones gravísimas de una falta de una ponderación global ahora en las esquinas se sostiene que toda la inseguridad está generada por los venezolanos y se marca una xenofobia bastante peligrosa la inseguridad es la sumatoria de una serie de medidas inadecuadamente planteadas o la falta de políticas estatales y la falta de condiciones de justicia social en definitiva entonces no se puede reducir solamente a uno de los factores que sin duda también han agravado esa inseguridad entonces creo yo que los ecuatorianos como sociedad tenemos que seguir luchando para buscar un cambio integral de todo lo que significa la institucionalidad porque tengo la evidencia de que todavía existe un manoseo desde el ático y esto es tremendo para el país Farid para ya que puedas continuar con la con la cátedra diríamos una cosa la visión entonces que el país debe empujar que debemos ayudar todos para que esto comience si bien no a parchar sino que comienza a tener un engranaje que pueda funcionar en el futuro reconociendo lo que sí se ha hecho el procurador ayer está pero se están quedando nombres de gente muy importante yo decía el señor Topi devolvió la plata no sé en qué forma todavía como que es cuestión de devolver nomás y aquí no ha pasado nada esa plata le sirvió para hacer una empresa que representa nada menos varios millones de dólares no solo los que devolvió pero si eso se van quedando se van quedando ahí asoman otra vez funcionando con el estado cómo hacerlo entonces Farid bueno primero empecemos por lo que acabas de decir Francisco hay una esta sensación de la impunidad y del país de que nada pasa se representan estos casos tan notorios donde uno ve que hay personas empresas estaban involucradas en actos reprochables absolutamente ilegales claro abiertamente resultaba la corrupción y al final no pasa nada ante los ojos y paciencia del país la información se acumula y después simplemente deja de ser una noticia así reaccionamos deja de ser primera plana y parecería que no sucedió nada absolutamente entonces esta sensación de la impunidad tiene que ver también con esta idea de que el Estado no funciona simplemente que el Estado es innecesario y que el Estado no tiene que estar ahí hay otros niveles hay cosas que uno quisiera contestar a Napoleón sobre lo de Kelsen sobre el positivismo me parece que se va a aburrir las personas si nos escuchan debatir sobre eso pero puede en cambio pero puede llevarnos a un ejemplo sobre la aplicación de la aplicación teórica ahí viene el tema yo siento que muchos abusos muchos de los abusos que se cometieron en el correísmo y desde la justicia se hicieron invocando esos principios del neoconstitucionalismo que está defendiendo Napoleón este tema de hacerle decir a la ley cosas más allá de lo que dice en realidad y que al final hacían que los jueces hagan lo que quieran incrementaban la sensación de inseguridad que es incomprendido absolutamente y me parece que acusar que quiere seguir responsable del formalismo no es correcto en todo caso yo creo que el aparato de justicia muchas decisiones y los abogados que me están escuchando y abogados saben eso muchas de las decisiones que se tomaban que eran abusivas o inadecuadas o que serían claramente la regla incluso estas reglas ridículas aprobadas muchas por el correísmo porque hay una multiplicación increíble de ellas eran dadas por invocación a los espíritus de la norma al espíritu de la regla o dejar de aplicar reglas porque se decía que se está aplicando el propósito de la norma eso le dio a muchos jueces una amplitud de acción y una suerte de discrecionalidad inadmisible con un sistema democrático donde la gente espera tener seguridad yo la verdad creo que es una sumatoria de factores que llevaron a la situación una de ellas es decirle casi casi a la gente el derecho no importa el derecho como norma no importa hay que buscar los principios pero Napoleón nos ponía un tema que es importantísimo que es la aplicación de también una justicia ancestral de esta visión de lo plurinacional ninguna discusión pero desde la perspectiva estadística es importante pero menor en términos estadísticos y numéricos tiene una relevancia y hay un movimiento constitucional y instrumentos internacionales que hay que dar paso pero desde la perspectiva de la organización del Estado esto no es el grueso de los casos que se resuelven los casos que se resuelven están en otro lado y las cosas que estábamos hablando se mueven en otra parte para mí en este momento hay tres niveles de acción la primera hay una necesidad de depuración normativa que ya el día apoyó y lo hizo claramente la tendencia a la hiperregulación del correísmo es una cosa que se refleja en todos los ámbitos que lamentablemente ahora tiene un impacto y un correlato también en este gobierno el reglamento que se acaba de aprobar sobre Airbnb y los pisos de alquiler es loquísimo es una locura o sea uno dice bueno aquí se lo puede hacer una cosa así después tiene esta depuración normativa que creo que va a ser difícil yo creo que hay una una acción pero ahí la academia la academia podría ayudar sí pero ahí se depende de la política porque hay que tramitar la reforma claro hay un segundo nivel de completar la reforma institucional con personas porque sí uno puede hacer muchas cosas en instituciones pero si las personas esto que hemos llamado los vasos comunicantes siguen ahí porque tienen dos acciones una acción claramente está destinada a mantener los beneficios que tenían pero también tapar el pasado entonces uno se preocupa de la acción y hay un tercer nivel que es preparar la precisión el reloj está marchando rápidamente y hay que pensar lo que va a pasar próximamente estamos en cuenta regresiva así que hay que hacer algo si no hacemos algo tendremos lo que está pasando en Argentina descendemos de vuelta aquí y después de ver mirar lo que le pasó a Marta Roldó hace 15 días en Quito como le persiguieron básicamente un grupo de personas para amedrentarles y atacarles uno puede imaginarse lo que sucedería si regresan al poder uno solamente puede imaginarse que lo que van a regresar es un ánimo de venganza bueno lo que pasó va a tener límites unos días antes de que Julio César Trujillo fallece el enfrentamiento y la persecución y no pasó nada ellos ingresaron insultaron agredieron y no pasó nada nada y la otra cosa que no hay que perder de vista lo que está sucediendo en los consejos provinciales y gobiernos locales que tienen cercanos al partido de Correista al partido de Correa la instrumentalización del Estado para la función para la campaña política es increíble es impresionante o sea es impresionante están están ahí están ahí y están y lo y utilizan de una manera entonces uno quiere lo que queremos yo lo que yo no yo no soy partidario de Lenín Moreno ni soy partidario del gobierno actual ni tengo candidato a futuro ninguno de las personas que me ilumbran como candidatos son alguien que yo haría campaña por ellos lo que me interesa es la redemocratización del Estado ecuatoriano la persecución de los delincuentes de cuello blanco y de los delincuentes comunes de Corrientes porque si hay una cosa que la sociedad requiere es seguridad protección de sus derechos perder o dejar atrás la sensación de impunidad sentir que las cosas pueden funcionar y claro lo que el experimento corredista de la hiperregulación la hiperintervisión estatal la intromisión estatal en todos los ámbitos de la vida demostró que no funciona bien punto entonces lo que está claro que hay que trabajar en otra área y hay que buscar otras respuestas gracias acaba en este periodo gracias gracias Farid nos estaremos poniendo en contacto gracias por atendernos Napoleón claro un poco dice podría aumentar al caos no es cierto esto si comenzamos a aplicar exclusivamente la teoría vivimos una paradoja cuando nos referimos a la justicia el tipo de problemas que la sociedad afronta es cada vez más complejo nos vemos con otro tipo de delitos transnacionales nos vemos con nuevas formas de violencia por ejemplo el tema los temas de género nos vemos con fenómenos de lo que podríamos llamar delitos ya una especie de planificación de delitos la mafiación de la política la mafiación de la economía y es frente a este tipo de problemas en donde hay una desproporción por eso digo una paradoja los problemas se han complicado la violencia es cada vez más dura acaba de citar el caso de este señor en la vicentina son niveles de violencia que no se ha visto en el país y así podríamos citar la complejidad de los problemas que tenemos pero frente a eso la paradoja es que la justicia en lugar de fortalecerse en diferentes niveles se ha debilitado y uno de los niveles de precisamente la preparación teórica la capacitación que deben tener los jueces la educación que hemos dicho ahí Farid me deja abierto un debate que podemos tener en otro nivel pero no pero queda pendiente porque yo creo que en general la justicia en el Ecuador es excesivamente formalista es excesivamente procedimentalista y no acude al proceso profundo de los hechos refiere la forma y no va al fondo no va al contenido entonces tiene una visión más deductiva que es lo que yo veo sin desmerecer a Kelsen aquí no nos vamos a meter en un debate teórico claro Kelsen es un gran teórico y creo que es uno de los soportes de la formación de los jueces pero no es suficiente yo creo que hay otras corrientes actuales no nos vamos a meter en eso que tendrían que ser abordadas en todo caso por hoy quede la siguiente imagen si hay una complejización de los temas que tiene que aprontar la sociedad nuevas formas de violencia nuevas formas de delitos y sobre todo nuevos casos que exigen otro comportamiento ético la justicia tiene también que modificarse y una de las modificaciones es la calificación de los jueces que calificación si calificación ética pero calificación profesional calificación teórica un desarrollo nuevo de la justicia que tenga una visión yo dejo pendiente el tema de la plurinacionalidad me parece que el ecuador y en general nuestro continente no explota esa fuente que puede permitir precisamente afrontar esta complejidad un aspecto de complejidad de estos casos se podrá estructurar para que de alguna manera no sea tampoco un caos de que cada uno puede hacer la aplicación de la justicia y cualquiera dice es justicia tradicional tampoco no, no tiene que ser riguroso aquí tiene que haber no, en ningún campo puede haber concesiones tiene que ser mucho más riguroso de lo que ahora se ha abordado y por eso esto para que nos sirve para ver que la reforma que estamos planteando no solo es tema del consejo de la judicatura le corresponde al consejo de la judicatura pero por ejemplo aquí hay una responsabilidad de las universidades la academia tiene que responder la academia ha abandonado debería tenernos una lista una lista de las leyes de todo lo que se ha hecho una de las autocríticas que debemos hacer quienes estamos vinculados a la academia es que no hay esa producción teórica adecuada al país ya puede haber corrientes internacionales y a lo mejor somos capaces de repetir determinadas teorías internacionales pero toda esa capacidad generar un pensamiento nuestro que responda a la sociedad nuestra no donde están los grandes juristas ahora estamos extrañando ya que venga una nueva generación creo que empezamos aquí decíamos no hay gente que esté estudiando las cosas si se necesite ese nivel ahora este es un aspecto yo voy a insistir en que como logramos en este tema de la justicia una autonomía respecto a la política pero también respecto a la economía porque tenemos un problema estamos hablando autonomía dentro de la estructura del estado ya porque lo que tuvimos es el ejecutivo fuerte que controló y creó un aparato ya está claro por apoderarse tenemos una influencia de grupos políticos de partidos políticos que también tienen sus vasos comunicantes y tenemos grupos económicos que también inciden en el manejo de la justicia como logramos estos tres niveles de autonomía ya no es solo yo estoy planteando no es solo un nivel son tres niveles de autonomía que hay que guardar tercero en el tema de la reforma de las leyes allí hay un corpus jurídico que tiene que ser abordado y se requeriría allí un compromiso nacional y retomar el papel que le corresponde a un parlamento el parlamento está perdido en el país allí hay una deuda y si queremos esta reforma diríamos van quedando campos vacíos y finalmente voy a insistir en la purificación porque hablo yo de purificación si no hay una depuración de jueces que es evidente que han intervenido porque si hay un determinado acto en donde ha intervenido Alexis Mera o el que sea incidiendo sobre los jueces cuáles son los jueces que se han prestado para ese tipo de sentencias y eso se tiene que ver en la evaluación como es que se ha actuado frente a una serie de casos hoy día estamos con el tema arroz verde 425 que han presentado ya esta comisión que hicieron con el consejo de la judicatura pero tenemos una serie de casos no nos olvidemos estamos concentrados ahora en arroz verde en el tema de sobornos pero no nos olvidemos de refinería del pacífico no nos olvidemos de refinería de esmeraldas no nos olvidemos de petrochina no nos olvidemos de hidroeléctricas etcétera en donde no solo actuaron el ejecutivo no solo la estructura no solo las empresas privadas sino jueces con nombre y apellido jueces concretos en el caso del universo en el caso de los medios hay jueces con nombres entonces hay responsabilidades que pueden darnos una orientación de cómo puede ir una purificación y se puede recuperar la confianza en la justicia de que si hay posibilidad de empezar a combatir la impunidad la reparación institucional es una de las tareas que tiene que ver con la responsabilidad de la sociedad en su conjunto no se hagan los locos la academia lo suyo los elementos fundamentales teóricos el sector de los profesionales del derecho lo propio la política debe expresar de manera formal sus visiones todos en conjunto tenemos que acudir a esa reinstitucionalidad del ecuador aquí si es que entramos en un debate sobre lo que significan los poderes formales y los poderes reales vamos a necesitar toda la mañana el tema ya se acabó yo quiero yo quiero recordarle al país que las denuncias más importantes fueron manejadas a través de investigaciones serias de periodistas de investigación responsables para citar dos casos Fernando Villavicencio Cristian Zurita y muchos más ellos venciendo una serie de problemas incluso que tenían que ver con persecución que venía desde las más altas esferas de ese gobierno mafioso de Correa fueron los que abrieron el camino yo quisiera que usted me permita en un minuto expresar un punto de vista en relación a algo que topó Farid Simón y que viene molestando también a los ecuatorianos esa actitud de las autoridades que no acompañan que no buscan soluciones que no son los aliados para el desarrollo para la seguridad para el cambio sino que ponen trabas sino que únicamente atienden a intereses me quiero referir al famoso Airbnb que quiere ser reglamentado son plataformas internacionales plataformas tecnológicas similares al tema del Cabify similares al tema de Uber pero quiere ser reglamentado cuando hay que entender que los sistemas de Airbnb tienen que ver con contratos ocasionales de arriendo que se hace de un inmueble o parte de él un inmueble privado que eso algún momento deberá generar un impuesto a la renta sin duda pero de ahí a equiparar a sistemas de hotelería que por supuesto son tan respetables esos sistemas que tienen sobre todo el ingrediente de los servicios están totalmente equivocados dentro de una gigante crisis con una inseguridad galopante con una impunidad que es realmente el cáncer social que nos está liquidando con una falta de empleo que va más allá del 60% y con autoridades que lo único que buscan es estropear la vida de muchos de los ecuatorianos que buscan espacios de ingreso para fortalecer su economía tenemos la necesidad de buscar nuevos sistemas para repensar al país muchísimas gracias yo quiero agradecer al doctor Patricio Gijón al doctor Farid Simón y al doctor Napoleón Saltos quedan pendientes dos teorizaciones y un tema que debe ser tratado no sé si como turismo sino como ejercicio de derechos civiles sin duda es así enseguida volvemos con el siguiente tema que es ya las empresas públicas podrán van a ser controladas por el SDI y algunas otras cosas que tratamos de inmediato volvemos inicio de espacio pronto